Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal de Zorba Craft Yo les traigo reaccionando al trailer de Shumanji No le den pelota al desorden que estoy grabando en el trabajo de mamá, perdón Y antes que empiece el video le mando un saludazo grande a mi tío Marco, a mi tía Maru, al Pili, a Tomás y a Tati Si quieres un saludo nada más me tienes que poner en los comentarios Ahora los vemos en el reaccionando Bueno ya estamos en el trailer, se va a ver trabado el video por mi aplicación No se que pasa, ahora dejémonos de hablar y empecemos con la reaccion al trailer Se va a ver muy buena la pelicula Muy bien, modelado ahora Moderno, perdón ¿Qué? ¿Ahora me hace un juego? No, voy a estar jodiendo ¿Y eso? Nombres de avatares Eliges un personaje y juegas con él ¿Cuál elijo? No creo que importe, ¿jugamos? Abolucionado ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en las manos? ¡Oh! Va a estar buenísimo Obviamente el grande va a ser la roca John ¿No? ¡Oh! ¡Ay madre! ¿Y el resto de mí? Dios mío Fritz ¡No! El mismo, ¿y tú quién eres? Soy yo, Spencer No, no ¿Y ella quién es? ¿Marta? ¿Es muy bien? Quiero que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos Eso significa que soy... Bethany ¡No! ¡Bethany! ¡Bethany! ¡No! Soy un hombre gordo de mediana edad ¡Bienvenidos a Jumancha! ¡Alguna, a correr! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Por qué voy pisando huevos?! ¡Wow! ¡Te lo advierto! Creo que pegó muy fuerte ¡Vuala! ¡Beluda leche! ¡No! ¡Va a estar muy buena la película, eh! ¡No! ¡Va a estar muy buena la película! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Todo saldrá bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo evitarlo! Y bueno, hasta acá llegó muy bueno el trailer de Shumanji Me gustó mucho Estoy con muchas ansias de ir a ver la película Porque está la recación Esa es la que me gusta y Jack Black Pero no me gustó que Jack Black sea mujer En esa parte no me gustó Y que la Roca John sea un joven Para mí, creo que, para mí estaría bueno que cambiemos el papel ¿Viste? El chiquito El que era, fue el Grandulón Bueno, ese estaría para hacer la Roca John Nada más quería decir eso Así que, bueno, nos vemos para la próxima Yo soy Volcrack Y activa la campanita para nuevos videos Y dale like Así que, nos vemos para la próxima Yo soy Volcrack Y nos vemos ¡Chau!